El grupo Wagner inició su repliegue de Bahmut. Tras el anuncio de la captura de la ciudad la semana pasada, los mercenarios van a dejar su espacio al propio ejército ruso. Así se lo comunicó a sus tropas, el líder y fundador del grupo, Yevgeny Prigosin. ¿Qué pasa, muchachos? Eso es todo. Nos mudamos en 10, 15 minutos. Todos se van antes del 1 de junio. Descansaremos, nos prepararemos y luego obtendremos una nueva tarea. Se espera que esta retirada termine antes de fin de mayo. Prigosin, muy crítico con los altos funcionarios de defensa de Rusia, ha dicho que estarán listos para regresar si el ejército no puede controlar la situación. Estos son Biber y Dolik. En el momento en el que el ejército tenga un momento difícil, ellos se plantarán y bloquearán el paso al ejército ucraniano. Desde Ucrania lo ven como un reagrupamiento por las bajas que han provocado al grupo Wagner durante meses. La viceministra de defensa ucraniana reconoció en Telegram el intercambio de tropas con Rusia. En las afueras de Bagmut, el enemigo ha reemplazado las unidades de Wagner con fuerzas del ejército regular. Dentro de la ciudad misma quedan combatientes de Wagner. Bagmut ha sido la batalla más larga y sangrienta de la guerra. Wagner reconoció más de 20.000 bajas. Mientras Ucrania está a la espera de realizar una contraofensiva en la que pueda recuperar un enclave simbólico, aunque convertido en escombros.